Eres, eres tú, tío. Que no, que no, no soy yo. Eres tú, tronco, que se cambia de plano, tronco. Que no, que no, que no. Que se está viendo, que me lo ha dicho el cámara. Pero mira, mira, mira qué es eso, ahí hay una cosa. ¿Dónde, ah? Allí, allí. Yo no veo... ¿Sí? Se te han olvidado las gafas, acá. Tu amigo se ha ido corriendo por allí. ¿Dónde está tu acento ese jipijuelo? Tu amigo se ha ido... Te han salido rastas. Es que tomo mucha leche. Tienes que ir a por él. A ver, trae ese palo. ¡Es el lago! Sí, lo hemos encontrado. ¡Por fin vamos a salir de esta mierda! Y lo más importante de todo, vamos a matar a un jodido noruego que es el que está haciendo todo el mal. ¿Sabes? El que está haciendo el mal, no. Venga, vamos a... Sí, sí, ya, ya. Puede que él sea un noruego bueno y hondado, pero... ¿Has visto ese coche, tío? No. Porque no era un carruaje, no era una puta mierda tirada por medievales. No, no, era un coche. No, yo creo... Un coche antiguo, pero era un coche. A lo mejor era un caballo. ¿Por dónde bajamos? ¿Por ahí o por ahí? No, no, era un caballo. Gracias.